La poeta nicaragüense Claribel Alegría fue galardonada este miércoles en España con el Premio Internacional Reina Sofía de Poesía, considerado como el Nobel de la Poesía Iberoamericana. El reconocimiento lo otorga la Universidad de Salamanca y el Organismo de Patrimonio Nacional de ese país y reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye un aporte relevante al patrimonio cultural común. Claribel Alegría nació en Nicaragua y creció en El Salvador donde vivió hasta su adolescencia y además de poesía su obra incluye novelas y ensayos y documenta momentos claves de la historia reciente del país como la Revolución Sandinista. En su extensa bibliografía se destacan libros como Anillo de Silencio, Cenizas de Izalco, Sobrevivo, Una Vida en Poemas, Otredad y varias antologías de su poesía como Ars Poética y Ojo de Cuervo. El jurado del premio destacó la producción literaria de la poeta que a sus 93 años se mantiene activa en la poesía y la literatura. Veamos lo que dijo Claribel Alegría al periodista Carlos Salinas Maldonado al conocer la noticia de este premio. Claribel, usted ha ganado el que es considerado el premio de poesía más importante en Iberoamérica, un premio que ya anteriormente había ganado también el poeta Ernesto Cardenal. ¿Qué significa para usted a los 93 años este galardón, el premio Reina Sofía de Poesía? Una maravilla. Yo todavía no salgo de mi sorpresa porque ni siquiera sabía cuándo iba a ser el jurado ni nada de eso. No, ni me lo imaginaba. Así que para mí eso ha sido una seña de que yo nací con buen estrella. ¿Cómo celebra Claribel Alegría este reconocimiento? Este reconocimiento con mis hijos sobre todo. Primero con mis hijos, pensando mucho en mi marido. Y te voy a contar una anécdota. Fíjate que unos dos años antes de que él muriera, cuando se inauguró el premio, que creo que fue como en el 92 o algo así, me dijo él, ay, me dijo, un premio así me encantaría que sacaras tú. Y yo me reí y me dijo, lo malo es que no voy a estar contigo para compartir. Uno de los temas recurrentes en la poesía de Claribel Alegría es el amor. Claribel, ¿por qué cree que la gente se interesa tanto por el amor, por leer sobre el amor, por escribir sobre el amor, por cantar el amor? Ay, porque el amor es lo principal de la vida. Tanto darlo como saberlo recibir. Las dos cosas, ¿ah? Porque hay gente que no sabe recibir el amor, que como que lo aleja. Y no hay que hacer eso. Hay que acogerlo. ¿Se ha imaginado alguna vez que sus poemas han servido para curar heridas de abandono, para gente que se enamora, para una declaración, por ejemplo? Ah, eso me encantaría. Lo que te voy a contar también es que una vez un nieto mío que tenía como 15, 16 años, me confesó que le había regalado a su novia un poema mío diciéndole que era de él. Y la enamoró así. Claribel, usted se ríe, se mira feliz. ¿Cómo logra mantener esa alma tan vibrante, tan alegre? Porque amo la vida. Amo la vida y amo todo lo que me rodea. Mira si esas plantas no son una maravilla. Son una maravilla. Yo me siento deprimida y voy a mi jardincito y veo mis plantas o vienen amigos míos a verme y hablamos de poesía o de cualquier cosa y yo estoy feliz. No le temo a la muerte, en absoluto. Ya estoy lista. Ya estoy lista y no le temo. Al despegue un poquito, tal vez. Pero no le temo a la muerte. O voy a hacer ceniza y voy a hacer el abono de una planta o a lo mejor tengo una aventura maravillosa, un viaje lindo. ¿Y cómo ve el mundo ahora? Estamos en un momento bastante crítico con el aumento de los movimientos fascistas, el extremismo en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo se enfrenta a esta realidad? Así es. Horrible. Cuando ganó Trump, a mí casi me da un infarto. Porque ese señor es un señor arrogante, ignorante y que nos puede llevar a una tercera guerra nuclear. Horrible. Y me espanta también, como buena centroamericana que soy, ver a nuestros pueblos. Es que damos un paso por adelante y dos por atrás. Y no hay educación adecuada para nuestros hijos, para nuestros muchachos que son tan inteligentes, tanto de ellos tan inteligentes, pero que no tienen, no tienen una educación. Eso, el desempleo, la pobreza, todo eso a mí me marca espantosamente. Y por eso muchos dicen que mi poesía es comprometida. Pero no es comprometida. Es que el sufrimiento de mis pueblos se refleja en mí. Y yo soy ser humano antes de ser poeta. Y me duele mucho lo que sufren mis pueblos. Para cambiar estas cosas, ¿usted cree que vale la pena otras revoluciones? Sí. Yo otra vez sería revolucionario, pero de otra manera. Sin violencia. Ay, porque eso es horrible. Mira, nunca se me va a olvidar cuando mi marido y yo fuimos a los acuerdos de paz de El Salvador, que nos invitaron. Fuimos. Y entonces él quería ir a Guazapa, porque en Guazapa se lideraron muchas batallas ahí en El Salvador. Entonces fuimos y nos encontramos con una viejita, que yo estoy segura que era de mi edad, pero por la vida que había llevado, se veía mucho mayor. Y me dice, ay, señora, no, yo no quiero otra guerra. Perdí a mi marido, perdí a todos mis hijos, perdí a mi yerno. ¿Para qué? Él me dijo, para que estemos igual. ¿Y usted piensa así? Eso me marcó. Y yo, sí. Yo ya no quisiera otra revolución violenta. ¿Pero valió la pena la que hubo? Sí, valió la pena la que hubo. Valió la pena y adelantamos. Pero después ha habido un desencanto. ¿Hay algo de lo que Claribel Alegría se arrepienta a sus 93 años? De haber hecho el daño a alguien, sin querer. Y ahora, a los 93 años, ¿qué le queda por hacer a Claribel Alegría? Me queda amar. Amar y pasar rato felices como este. Sí. Eso es lo que dice Claribel Alegría al recibir este Premio Internacional de Poesía que representa un motivo de júbilo para la cultura en Nicaragua, El Salvador y Centroamérica. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.